Ahora sí, y muy bien amigos míos, seguimos en esta racha de Resident Evil 7 Biohazard Esta parte aún ya me la pasé Como ustedes sabrán de que fracasé en la grabación de mis videos anteriores Así que ya sé más o menos a qué atenerme en esta parte del juego Estamos yendo a lo que es... La coja La cosa, la cosa Estamos llegando a la misma casa que pasó mía la primera vez, no sé si se recuerdan Tenemos municiones, no sé si la recogí todo o la voy a hacer para crecer Bueno, independiente Les presento a mis nuevos amigos Los zancuditos Ya coche tu mareja a muerte Bueno, para construir un lanzallamas Lanzame las llamas Muy bien, como estoy de HP Muy bien Tenemos el mapa de la casa de la vieja Acá adentro no hay absolutamente nada Pero al mismo lugar donde Mía puso las figurillas Encontramos una parte del lanzallamas Medicamentos normales Medicamentos Aquí no había nada Y acá encontramos el objeto más valioso del juego La mochila, mochila, mochila Y con ese mapa, ese mapa Nos permitirá llevar muchos más objetos Tenemos el fluido de acá adentro Hay unos de estos monitos por aquí Y hagamos Severe, veive, 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 veive Vuelta que vacanza a ver Como para dónde tenés que ir Como para dónde tenés que ir Como para dónde tenés que ir ¿Es algo entretenido jugar así? Es didáctico Está recosculiado Negúo, salí a los culiados Eso A vos también Listo Combustible sólido Que nos servirá para Gestionar el ataque de El lanzallamas más adelante Como podrán ver Hay unas pequeñas arañibuis acá Descubrí de que También se pueden matar Con el cuchillito que lo corta Despacito se van acercando Eso Despacio se acercan Y las filetean Va a haber un lugar Donde las pueden matar Tienen necesidad de ocupar El lanzallamas Y así aprovechan De ahorrar munición No se acerquen mucho Si no las arañas saltan Eso Tenemos los fluidos químicos Está cerrado esto Bicharracos culiados Damos la vuelta por acá Tenemos una caja Dentro de la caja Una ganzúa Que nos va a servir Para abrir la huella Que está acá adentro Abrete Medicamento normal Correle guacho Porque esos bichos Me van a perseguir Hay un pequeño Bicharracito aquí Venga adentro Encontramos la otra parte Del lanzallamas Para unirlo Le hace el click En construcción Y lo seleccionan los dos Y Se crea El puto Lanzallamas Hermano Maravilloso ¿No es cierto? Por si acaso Si logran encontrar El combustible Del lanzallamas No lo van a poder obtener A menos de que tengan El lanzallamas Con anterioridad Eso me pasó a mí Y lo aprendí Me gusta aprenderlo Vamos a combinar Otra cosa De geal Vamos a activar Los psicoestimulantes Y estas cosas Si se pueden destruir Pero Tienen que venderlas Una vez Se les va a pasar Como el fuego Y lo tienen que volver A vender de nuevo Ahí como que le llegaron Un daño Ahí está No Los 3 veces Ahí está Que le queda un pelín más No, pero son 2 regularmente Para que más o menos Me subentiendan Y ahora que tenemos El lanzallamas Nuestra amiga La señora Buena para el carrete Tiene ahí Mientras no le disparen A esta No los va a atacar Que tengan cuidado A mí me pasó Que yo ataqué Esta Cuidado Y me empezó a atacar Y una triste aventura Tenemos combustible sólido Para poder hacer más combustible De lanzallamas Lo cual es bastante útil Desbloqueamos este camino Por acá abajo Chicos Lo cual es importante Que Entren por acá Y también hay uno de estos monitos Por aquí Creo No sé dónde habré quedado Moneda antigua Para variar La maraca culiada Está aquí Ya está bien mía Quiero respuestas Lo sé Lo sé Es verdad Y quería explicártelo Pero Yo solo Solo recuerdo algunas cosas El resto se ha ido Papá ¿No? ¿Te importa que Me lleve a mamá un rato? Dale No te quedes ahí No voy a hacer nada ¡Esa es la llama! ¡Esa es la rueda! Joder ¡Esa es la rueda! ¡Esa es la rueda! Creo que hubiera sido más fácil Haberlo cargado Y haber roto después La otra hueá Pero bueno Tenemos la estatuilla ¿Cómo estamos de HP? Estamos bien El juego al parecer está siendo safe El mejor camino es hacia allá Pero Si me doy la vuelta por ahí Y me evito a A ver Veamos Veamos que tal resulta ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De aquí! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! Me viene a quemar esta hueá No ni siquiera es necesario Vamos por acá nomás Aquí habían ítems Así que esto es necesario destruirlo Desproticarlo ¡Buenas! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¿Por qué era importante esto? Porque acá hay un tarro de spray que no funciona Por eso era super importante Pero era importante porque aquí hay ítems Nos van a ayudar a filetear las arañes Bueno, por lo menos me hice bonito Un poquito de arañes Que le da munición de lanzallamas Pero necesito un espacio en el inventario para poder ocuparlo Así que vamos a ocupar de aprovechar de comprar un geal Que no hace falta Ahora si tenemos para la munición de lanzallamas Una hierba Esperemos que la señora se devuelva ya Porque no... No me parece agradable que la señora este justamente ahí Dime que yo también me estoy cansando de hacer esto esta parte diez veces weón Dime que yo estuve contento de hacer esta weón de nuevo Viene por... Aquí Vieja culiá, vieja culiá me viste ¡Hola! Mira a la puerta Chao, 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 chao Ahí te ve... Ya me escape pues guano ¿Cera la puerta por favor? Muchas gracias Muy bien, pedazo de mierda Ya estoy harta de ti Yo, créeme que yo también estoy bastante harto de ti, vieja culea. Bastante harto. ¿No estuve aquí? Observa cómo cerró la puerta. Llegamos a que no estuviera. Guardemos todo lo que tenemos. Que nos pueda servir. Vamos a hacer save. Bueno, en tiempo récord hemos hecho esta hueá. Quería hacer save. Pero me importa una pichulia que estés haciendo vieja culea, así que voy a activar la arañiwis. ¿Dónde está la figura de la araña? Más para acá. ¡Ahí está! Cuando más o menos crean que ya tengan listas las figuras, aunque no las tengan muy listas, peten la F nomás. Se les va a tender a armar la... Intentariamente la hueita. Para que lo sepan. Vamos a cruzar ahora. Con asquito. O sin asquito, pero... Hagan lo que puedan. Joder, 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 joder. Joder. Joder, tío. Muy bien. Hemos cruzado al otro lado de la casa. Combustible sólido. Otras ramitas. La llave del cuerpo. La dice así. Que hay un altar sagrado de acá arriba. Y hay una triste historia relacionada con esto. Muy triste historia. Aquí es donde se escapó mía. La mía, Kikiki. Tomamos el psicoestimulante y la manivela, compadre. ¿Por qué la manivela? Porque nos hacía falta... ¡Salta la manivela! ¡Salta la manivela! ¡Salta la manivela! Muy bien. ¡Dos bicharracos! ¡Muliao! ¡Divo! ¡Sale! ¡Sale! Muy bien. Ocupemos la manivela Para elevar Un lado a otro Y por supuesto llevemos la manivela Ahora que tenemos la manivela Podemos ir al otro lado Que vimos con anterioridad Podría construir... No, estoy bien por el momento La guada se activó Buena para el carrete Ahí voy Ok, se murió Esperemos no Puta la señora está ahí weón Andate No me interesa pelear contra ti señora No quiero gastar munición porque sí Creo que se fue Hay otro culiao aquí dando vuelta Hay otro culiao Chupa sangres No puedo dejarlo desde acá Chupa sangres Vemos la manivela Vamos a poder tener la llave del cuervo Puta hay caleta de ítems Maravilloso Menteamos los psicostimulantes Ahora que tenemos La llave del cuerpo Podemos ir A la hueá Estaba allá La señora creo que está por acá Me corto la pichula Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué había ahí? No desbloqueé No había desbloqueado eso Señora Hola Chao Cuídate Ahora que tenemos la llave del cuervo Vamos a abrir la puerta De la llave del cuervo Concha tu madre Está lo mismo Que supiera que la señora iba a salir Igual me asusta Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ponernos Serios No ¡Aaú! ¡Héjate, Culiac! Cuatro, cuatro, cuatro Casi muero, weon, casi me muero, hermano Chau, 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 escala, 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 antes de que te hagáis daño Si te quedas ahí y te empiezas a hacer daño es la mierda de la señora, weon Muy bien Como yo dije anteriormente, hay un Maruchan aquí de señora Rico Rico no lo digo, el Maruchan Hemos llegado ¿Pero qué? Objetivo adquirido Para hacer el suero necesitamos el nervio canial de un serie D y el nervio periférico de un serie D Creo que es esto ¡Aló! ¡Aló! Bien ¿Tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos Podrías haberme avisado Lo siento ¿Qué hay del suero? No lo entiendo Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza de un serie D No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún no Aún me queda la segunda planta Vale Búscalo Ve a la caravana después Bueno Adiós Clucuc Quiero que vean esto Le dice cuarto de los niños, cuarto contaminado y celda No es un lugar muy agradable ¿Qué? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Cómo el ruido que le hice el último? ¿Cómo? 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 espiritual dando vueltas por aquí mira espirituada como estoy de hp más o menos cagado necesitamos la linterna de la señora encontramos otra moneda antiguo por supuesto esto no vamos a poder abrirlo hasta que tengamos la linterna de la señora de la sopa de caldo que está ahí abajito vamos a a ver la señora señora que la señora se acaba de transformar en algo feo bueno vamos que le parece gollum que demonios increíble yo no estaría muy increíble sobre todo porque mira toda la caca que deja la señora señora como que va pariendo gusanos no debe ser muy suculento esto y me decima la señora puede escalar super bien parece hermano no te da asco tocar la escalera con esta mierda bueno y hemos salido y acá volvemos y acá volvemos a la parte inicial donde han estado dos antes tenemos nuestro punto de seg por eso no había guardado porque sabía que no había peligro y vamos a poner las monedas faltantes acá voy a pegarle esta de guisador por supuesto no lo puedo tomar todavía porque tengo un inventario lo suficientemente lleno y guardemos esto acá creo que la manivela no la vamos a necesitar más por el momento la moneda tampoco el combustible tampoco saquemos el estabilizador miremos los sostenes perdón mi amor picoteémosnos viene ahí viene ahí viene ahí creo que esta llave de cuervo no la vamos a seguir ocupando por el momento la vamos a guardar porque podemos necesitar los objetos que nos pueden llegar a dar estas otras cosas quiero hacer un fluido químico con una combustible sólido combinémoslo combinémoslo con eso quiero más combustible lanzallamas deja de texto acá adentro y estamos hagamos save vay 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 y nos veremos en la siguiente edición de recién nivel 7 biohazard de la vida mástica del universo te dais cuenta que he resumido como 4 horas en nada de tiempo si si grabo uno más probablemente voy a llegar al mismo lugar donde estaba antes bueno ando remotivado remotivado pero no no no